... Pasaron ya 7 minutos de las 8 de la mañana, la temperatura en la capital provincial Carmen de Patagones y los alrededores 15 grados, una décima con el cielo originamente nublado. Y bueno, vamos a hablar en primera persona lo que le va pasando a los funcionarios también con el tema del coronavirus, ¿no? Siempre hablamos de lo que tiene que ver con la función, las gestiones, bueno, cómo se va llevando lo que es la organización general del lugar que ocupa y vamos a hablarlo en este momento con lo que decíamos esta mañana, ¿no? El intendente José Luis Ara dio positivo de COVID-19, tiene coronavirus. Bueno, y se lo vamos a preguntar a él. Intendente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien. ¿Está bien de salud, sí? Sí, hoy un poco mejor, sin fiebre. Había estado dos días y ayer también con síntomas de fiebre, sobre todo. Hoy ya no. Me hice un hisopado rápido y dio positivo. Y bueno, ahora aislado con mi señora y un poquito así de congestión nasal, nada más. Bueno, ¿y cómo se dio cuenta? Porque empezó con síntomas. Arrancí con síntomas, con fiebre el día domingo, el día lunes todo el día fiebre, el día martes casi también todo el día fiebre y recién hoy bajó la temperatura. Claro. Y intendente, ¿y cómo se contagió? ¿Sabe? Porque muchos preguntan. Sí, lo sabes que, la verdad, bueno, primero que toda la semana pasada tuve muchas reuniones programadas y la verdad que no sé en qué momento y con qué me pude haber contagiado, porque tampoco vi gente como que estornudara o tosiera o estuviera muy pegada al lado mío. También estuvo el ministro de Asuntos Agrarios el día miércoles con parte de su equipo, que anduvimos recorriendo, pero siempre con varios hijos. Así que la verdad que no sé en qué momento o alguien de mi familia que es asintomático y me ha contagiado. ¿Y en su familia se testearon todos o solamente usted? No, no, solamente yo y una de mis hijos, porque también había andado con dolor de cabeza y algo de dolor de garganta, pero vio negativo. Ahora, intendente, usted dice, bueno, justamente yo anduve con barbijo, me anduve cuidando, pero bueno, el virus está por todos lados, ¿no? No, seguro, esto hay que seguirse cuidando, el virus está. A ver, pasamos todo un año, no he parado nunca, siempre de reuniones, cuidando, pero bueno, hoy también a esta altura de los acontecimientos, mucha la cantidad de gente contagiada que hay, gente que se ha recuperado y el virus está. Esto está claro que no vamos a tener inmunidad hasta que estemos todos vacunados. Y eso va a llevar tiempo, va a llevar parte de este año. Ahora usted toma la decisión de hisoparse, va y se hisopa, y lo digo también como para que la gente lo tenga en cuenta. Hay mucha gente que dice, tengo síntomas, pero prefiero no hisoparme porque creo que podría tener algún inconveniente después porque me van a aislar, no voy a poder hacer mis cosas, bueno, esto está a la clara también que hay que hacer. Pero es fundamental dentro de hisoparse para saber qué es COVID y aislar a toda la gente que estuvieron en contacto con uno durante las 48 horas del primer día del síntoma. A partir de ahí yo tengo varios funcionarios que se van a tener que aislar 14 días porque hemos estado en contacto, y también parte de mi familia, así que todos, todos trabajan y tienen que estar aislados. La verdad es que es así porque tenemos que tratar de que no sigan contagiando al resto de las personas. Justo le iba a preguntar, ¿hay muchos funcionarios que se deben aislar ahora? Y ahora sí, hay el jefe de gabinete, la delegada de Pradere, la subdelegada de Caliero, son todas personas que estuvieron bastante tiempo conmigo y en contacto. Y ninguno, ninguno ha presentado síntomas, ¿no? Hasta ahora ninguno presentó síntomas, mi señora tampoco, que está en contacto conmigo acá en mi casa, que nos aislamos ya el día domingo. El día domingo yo tenía actividades en San Blas y ya cuando me levanté con fibra, dije, vamos a quedarnos, digo, por las dudas, y no me moví. No se movía. Ahora, Intendente, ¿dónde se hizo el hisopado? En el hospital de Patagones. Fue un test rápido, viste que el test rápido, después de 48 horas me hicieron el test rápido, si da negativo tenés que hacer el PCR, pero bueno, tengo una buena carga viral y digo, rápido, efectivo. ¿Y estaría aislado hasta qué fecha? Hasta la semana que viene, son 10 días a partir de, sería para el miércoles, hasta el martes, miércoles que viene. ¿Y tenía mucha actividad programada para esta semana? Y esta semana tengo que suspender todas las reuniones que tenía a partir del miércoles, tenía reuniones en La Plata y Buenos Aires, a nivel provincial y nacional. Claro, ¿y gestiones vinculadas a la municipalidad o cuestiones en general de provincial? No, no, respecto a temas tierras, al tema viviendas, obras, algunas reuniones con el gobierno nacional, el tema desarrollo social, mejoramiento habitacional, había varios temistas que tenía en carpeta para la semana, para esta semana, pero bueno, por eso también el testigo rápido, para ver si era una gripe y que no era COVID, ¿no? Usted que es hombre de campo también no va a tomar ese medicamento, ¿no? Que algunos todavía lo, bueno, los veterinarios dicen que hay que tomarlo, ¿no? Y después los infectólogos dicen que no, Ivermectinia, ¿no? Es que te veo, no, yo soy, sí, por qué, capaz que toman. Sí, tomo Ivermectinia, sí, que hace tiempo que vengo a tomar una Ivermectinia. Ah, ¿está tomando? Sí, sí tomo. Ah, pero igual se contagió. No, bueno, pero es un preventivo. Claro, ah, mire usted, pero bueno, es un antecedente también que deja, ¿no? Para aquellos que dicen que no hay que tomarlo. Yo se lo decía en Chile. No, a ver, es un antiparasitario. Claro, y ahora, sí. ¿Y qué, perdón? Así que tomo el humano, ¿no? El de animales. Claro, está bien. Intendente, bueno, esperemos que se recupere rápido. Queríamos charlar con ustedes ya que nos habíamos enterado y había la municipalidad comunicado el tema de que usted tenía coronavirus, pero para que la gente también se hisope, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, tengo síntomas y no me quiero hisopar. Y, bueno, esto para que la gente también lo tome en cuenta. No, seguro. A ver, el tema del Ivermectinia no es para cualquiera. Tienen que consultar a sus médicos también, ¿no? No, no, eso seguro. Yo tengo en la familia médicos y, bueno, en el estado mío de salud no me afectaría. Intendente, gracias. Es una prevención, nada más. Sí. Intendente, gracias por el contacto. Que se mejore, ¿eh? No, gracias a vos, Gustavo, por llamar y saludos a todos los días. Hasta luego. Ahí estaba el intendente de Patagones, José Luis Ara, un poco para los que preguntaban también de Patagones si era verdad que el intendente tenía coronavirus. Y, bueno, lo comunicaron ayer a última hora, se dio a conocer esta información después de los síntomas que tenía el intendente. Bueno, y ahí dice él también que toma Ivermectinia, que es un medicamento que se toma, se está tomando mucho, pero, bueno, una cuestión de prevención también, ¿no? Y, bueno, tiene que estar aislado, hay mucha gente aislada también que tiene que ver con el gabinete, bueno, gente también que lo ha estado acompañando, también dice la familia y, por suerte, se encuentra en buen estado. Pero esto hay que tomarlo en cuenta también, para mucha gente que está diciendo, che, yo tengo síntomas. Y lo va diciendo, nos dice a nosotros, ¿no? A través de mensajes que llegan a radio, mensajes que nos van llegando a las redes sociales. Dice, che, yo tengo síntomas, pero no me quiero hisopar porque me van a aislar, tengo muchas cosas que hacer, me voy a cuidar, de esta manera no me voy a contagiar. Bueno, y esto es lo que hemos escuchado en varios soportes, a la doctora Feorco, al doctor Pacayú, al doctor Robacio, cuando era elector del hospital, al ministro de Salud de la provincia de Río Negro, a, bueno, a un montón de funcionarios, ¿no? Hablando a la doctora Iberó, de que hay que hisoparse igual y hay que aislarse, hay que tener la prevención correspondiente para no contagiar a otras personas porque uno contagia igual, por más que no tenga contacto con nadie, anda en la calle, en algún lugar, va a dejar el virus. Y esto es lo que también hay que tener en cuenta por parte de la gente que se contagia de coronavirus y que muchos no quieren hoy hacerse el hisopado. 8 y 16. Presentaron la información en Mapuchito Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales.